La bronquiectasia es una enfermedad que se remonta a la antigüedad. Hipócrates fue uno de los primeros en describir síntomas que se asemejan a los causados por esta afección, sin embargo, no la identificó específicamente como tal. Durante siglos, el tratamiento se limitó al uso de hierbas y el drenaje de secreciones. Con el desarrollo de la anatomía patológica y la radiología, los médicos pudieron identificar las características específicas de la enfermedad y distinguirla de otras afecciones pulmonares. Este progreso llevó a la introducción de tratamientos más específicos como la fisioterapia respiratoria, la rehabilitación pulmonar, el uso de antibióticos y las inmunizaciones en pediatría, contribuyendo así a mejorar el manejo de la enfermedad. En la actualidad no se tiene clara la causa de esta dolencia. Gracias a diferentes estudios, se considera que suele ser el resultado de una infección, en la mayoría de los casos, una neumonía infantil grave. Sin embargo, es importante resaltar que la mejora constante en los tratamientos ha permitido disminuir la incidencia de la bronquiectasia y darle un mejor manejo a largo plazo. Esa es la introducción a este brillante tema, bronquiectasias. Muy interesante, porque vamos a aprender. Sí, tiene que ver con los bronquios, mucho. Tiene que ver con infecciones, mucho. Así que, bienvenidísimos. Les pasa, conocen un caso, están interesados en aprender sobre el tema. Bienvenidos todos al 604-448-4142. O si no, nos escribe al 305-316-6560. Se llama Natalia Usuga, es neumóloga de la Clínica Diagnóstica Especializada y para mí es un placer y un honor tenerla por acá, porque su conocimiento es valiosísimo para este programa. Doc, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, Jair. Buenas tardes a todos. Qué rico volverlos a ver. Me voy a robar un minuto porque tengo un paciente que me dijo, usted no me saludó en el último programa. Jairo, un beso enorme. Es un paciente de fibrosis pulmonar que tiene un kiosquito y vende cosas al lado de un parque y cuida el parque todo el tiempo. ¿Qué parque? Y lo cultiva y me lleva siempre flores, Jairo. ¿Qué parque? ¿Qué parque? ¿Qué parque? ¿Qué parque? No, no, no. ¿Qué parque es? ¿Cuál es el parque? No tengo la información. Ah, bueno. Pero Jairo es un paciente muy, muy especial y la verdad que estamos logrando estabilidad en pacientes que son crónicos. Entonces, da gusto cada vez que lo veo en la consulta. Qué bien. Óigame, Doc, primero agradecerle por su tiempo. Usted que mantiene su giras internacional, ¿no? Estuvo hace, cuando hubo todos los temas, no sé si vieron que Dubái se inundó. La doctora Natalia estaba allá y yo era viendo las historias y yo, es con ella. Pero bueno, estaba bien, por fortuna. Y hace, hasta antier la vi en Buenos Aires, vea cómo son las cosas. Y aquí está, está con nosotros entregándonos ese conocimiento. Bronquiectasias. ¿Qué es eso, Doc? Bueno, las bronquiectasias es una enfermedad que es una dilatación del bronquio. Hagamos de cuenta que el bronquio es como un tubito, para que me entiendan. Se vuelve rígido y esa rigidez se vuelve irreversible. Dentro del bronquio tenemos unos cilios que si por cualquier razón yo produzco mocos e inflama, ese moco se queda ahí, porque en la bronquiectasia ese cilio se pierde. Entonces son personas que normalmente tienen tos y espectoración constante y normalmente consultan por múltiples infecciones hasta que les hacemos una imagen de pulmón y le podemos diagnosticar las bronquiectasias. Espéreme, ¿ya me va diciendo entonces que eso sí o sí necesita una RX o una resonancia o un TAC de tórax? Yo les recuerdo que siempre les cuento acá que la radiografía es como una foto, ¿cierto? El TAC tiene entre 300 y 400 fotos de los pulmones. Entonces es hermoso. Cuando uno va al especialista, lo ideal es que el especialista tenga más información que los médicos generales. Entonces para poder ver las bronquiectasias necesito diagnosticarlas por menos de un TAC de alta resolución que lo tenemos en la clínica. ¡Qué maravilla! Entonces vemos los pulmones desde arriba hasta abajo en más o menos 400 fotos. Ok, TAC de tórax. Ahí ya vamos sabiendo que se necesita eso para poder diagnosticar. Lo segundo que usted dijo es que se trata de cuando los bronquios están inflamados. Sí. Pero esa inflamación, ¿qué la produce? ¿Una infección puntualmente? Un 33% de las bronquiectasias es idiopática. Idiopática significa que no sabemos de qué causa son. Muchas veces también puede ser por infecciones crónicas. Por ejemplo, las fibrosis quísticas, que es una enfermedad autosómica dominante. Es una enfermedad genética. Las personas nacen con esta. Están normalmente los pulmoncitos con muchas bronquiectasias y son pacientes que viven en múltiples infecciones. Normalmente estos pacientes terminan en trasplante pulmonar. Y otro tipo, ahí tenemos una imagen. Eso le iba a decir. Entonces vamos a ver el pulmón normal y el otro que está rígido, que está llenito de moco. ¿Por qué? Porque al perder ese exilio. Háganse de cuenta que el exilio del pulmón, yo le explico al paciente de una manera muy básica. Una tubería de la casa. Sí. Y el exilio es como la escoba o el aspirador de la casa. Si yo no recojo esa basura, se queda ahí. Entonces al moco quedarse dentro del bronquio, se queda ahí, se queda ahí. Es mucho más fácil que se sobre infecte. Vienen gérmenes, se quedan y se coronizan. Y los pacientes con bronquiectasias en múltiples ocasiones pueden tener gérmenes que son más difíciles de tratar. Oportunistas, como dicen los infectólogos o los neumólogos. Pese que yo ya había hecho una nota como de este tema hace unos tres años en plena pandemia, yo me fui a buscar en Google qué es bronquiectasias. Bronquiectasias. Incluso a veces se me dificulta pronunciarlo. Y dice que es una inflamación repetida de los bronquios. Entonces ya vemos que cuando los moquitos se quedan ahí, producen algunos gérmenes en algunas ocasiones y eso termina derivando en bronquiectasias. Inflamación de los bronquios. Doc, pero la gente en casa dirá, yo tengo tos cada rato. Y entonces podría tener yo bronquiectasias porque los bronquios se me inflaman. Y ahí hay enfermedades crónicas. Las múltiples infecciones distorsionan la morfología del bronquio. Entonces eso es como un queso como Roquefort. Ahora les voy a mostrar una imagen donde se ve la anatomía muy bonita. Entonces cuando uno hace la imagen, uno ve que la morfología del pulmón no es igual. Por eso es muy importante, Yair, todos mis pacientes saben que me encanta poder ver las imágenes con ellos. Porque cuando usted entiende dónde está, por qué le duele, por qué tose, va a entender qué le pasa en su casa, qué síntomas tiene. Si usted es una persona que tose de manera constante, que es pectora, que saca moco, puede ser verde, amarillo, marrón, normalmente están sobre infectados, debe consultar y le deben descartar bronquiectasias. Para los que están almorzando nos perdonan, pero hay que decir las cosas como son. Ustedes saben que este programa lo que trata es de darle herramientas para que ustedes sumen decisiones oportunas, a tiempo, para evitar que llegue un problemita mayor. Ustedes saben cómo es este programa. Y sí que a veces suena un poquito medio asqueroso el asunto, con asco y todo el rollo, pero hay que hablar de eso. Porque si le decimos, ¿sabes qué? Es pectoración. Yo no sé qué es pectoración. Yair, y es súper importante, hay un cuadro que utilizamos los neumólogos, que según el color del moco puede ser el germen. ¿Ah, sí? Sí, es la severidad. Digamos que cuando usted empieza a toser, usted ve que es pectora clarito, blanquito, después espesito, va el amarillito claro hasta el amarillito turbio, como digo yo. Y si es marrón, normalmente los gérmenes son más oportunistas, son más fuertes de tratar. Entonces, según lo que cuenta el paciente, lo que encontramos, también debemos recoger el esputo. Normalmente estas personas se sobreinfectan, por eso muchas veces le dicen, recoja el esputo. Y la gente dice, ¿qué? Lo que está espectorando debe ser por la mañana. ¿Por qué? Porque si después comemos esto se contamina para saber si dentro de ese esputo hay un germen o no y tratarlo de una manera más, pues, digamos que más efectiva, más específica. Ok. Doc, inicia la gripa, resfriado común, gripita, empieza uno con el catarrito, la cosita y ya vienen los mocos. Y uno apretado, apretado, eso no mejora, no mejora. Entonces le dicen a uno bronquitis. No se puede confundir el diagnóstico de pronto inicialmente porque es que uno no llega al neumólogo. ¿Qué le dice el médico general? Ahí hay una bronquitis, le mando tal y tal y tal, el flumicil y no sé qué, y arranque para la casa. Y uno sigue mal y mal y mal y por cosas de la vida se mejora, a veces no. Puede ser que se confunda el diagnóstico, mi Doc. Hay que tener muy en cuenta, primero, qué persona es, ¿cierto? Un inmunosuprimido, una persona con defensas bajas, pues no coge cualquier germen. Todas las personas podemos tener más o menos dos infecciones respiratorias al año y eso tiene que ver con las estaciones, con la polución, con los alergenos, según la exposición de cada uno y la parte inmunitaria que yo tenga. Pero si usted es una persona que constantemente está tosiendo o que sus gripas le duran hasta dos meses porque un paciente es, estoy bien, estoy mal. O sea, es un ciclo que nunca logra una estabilidad. Debería consultar y le deberían hacer una imagen pulmonar. Ojito ahí, pilas que les están hablando a ustedes, a muchos de ustedes. A esta hora saludamos a Luz Amparo, quien nos llama desde el corregimiento de San Antonio de Prado. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes, ya diría, doctora. Felicitaciones por el programa. Gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, gracias a Dios. Para preguntarles algo que yo tengo, comé mucho en mi juventud y me salió estos días una calcificación. ¿Qué? Me dijeron una tomografía y una calcificación tendrá que ver con lo que la doctora dice o es algo muy aparte. Ok. Luz Amparo, señor. Sí, señora. Luz Amparo, cuando tenemos infecciones podemos producir nódulos pulmonares. Estos nódulos pulmonares pueden desaparecer o calcificarse. También le explico de una manera muy fácil a los pacientes. Si usted patina y se raspa la rodilla le sale una cicatriz, ¿cierto? Pero la rodilla funciona. Lo mismo es en el pulmón. Todo lo que sean calcificaciones normalmente son secuelas secundarias A. Entonces, simplemente es una cicatriz. Lo importante es que usted sepa y que le confirmen que sí es una calcificación. Se puede ver desde la radiografía de Tora, sí. Le voy a pedir un TAC para tener mayor información. Pero si ya le explicaré eso, porque al ser un paciente de POC, que es enfermedad pulmonar, obstructiva, crónica, son pacientes que son más propensos a infecciones y pueden tener secuelas o cicatrices dentro de los pulmones para que estés tranquilo. Más que claro, más que clara esa respuesta. Y me gustan esas analogías, Doc. Ya he hecho dos o tres analogías donde hace la comparativa entre algo normalito que lo entendamos todos, porque un tema de esos llegará a ser muy complejo para nosotros como ciudadanos de a pie. ¿Quiere participar? Anímese. Tiene tiempo. Vamos hasta la 1 y 30. Nos quedan 25 minutos para que todos ustedes se animen a interactuar con nosotros. 604-448-4142. Y el WhatsApp, 305-316-6560. Y hay mensajitos. Ya ha llegado el primero. Mándelo para allá a ver qué pasa. Aquí dice, buenas tardes. Sufro tos casi a diario. A veces siento un ardor en la espalda, al lado del pulmón izquierdo. Soy fumadora pasiva. Mil bendiciones. Bueno, yo creo que es importante que consultes. No es normal tener síntomas a diario y no es normal tener un dolor crónico. ¿Cierto? Está muy localizado. Entonces, si deberías consultar, deberían hacerle una imagen pulmonar y si es necesario, según tu exposición y cuánto fue la parte de fumadora pasiva, una espirometría que es una función pulmonar. Doc, ahorita se habló un moquito que se queda ahí pegadito, que va generando el germen. ¿Cuáles son las otras causas de bronquiectasias? A ver, cuando yo tengo infecciones a repetición, mi bronquio se puede modificar y producir estas bronquiectasias. ¿Cierto? Epo, asma, cualquier patología pulmonar que sea crónica. También la puedo encontrar en pacientes con patología intersticial. Es una de las características de las imágenes de pulmón. Sea por exposiciones, sea idiopáticas, sea por un medicamento, sea por un químico, también pueden haber sustancias que entran al pulmón y pueden producir lesiones morfológicas. La respuesta es sí. ¿Ok? Las que son idiopáticas, pues nunca vamos a saber las causas. Las que son genéticas sería la fibrosis quística. ¿Cierto? Y hay algunos pacientes con fibrosis pulmonar que también tiene que ver la parte genética y otros que ya son o evoluciones de patología intersticial o simplemente una fibrosis pulmonar. Hay pacientes que tienen patología reumática que a largo plazo dicen que hasta un 20 o 25% pueden llegar a fibrosis pulmonar. Entonces también son pacientes remitidos desde otras especialidades. Empezó usted a hablar de eso y empecé yo a toser. ¡Ay, ay, ay! Bueno. Oígame, Doc, ¿hay algún síntoma específico de la bronquiectasia? Sí, tos y espectoración. Tiene que ser el síntoma más importante. Según el compromiso pulmonar, si la bronquiectasia ocupa mucho pulmón, antiguamente se han sido cirugías porque son pacientes que están infectados, infectados, infectados. Por ejemplo, la tuberculosis. Cuando la tuberculosis ataca el pulmón y la tuberculosis pulmonar, hay partes de los pulmones que totalmente quedan necrotizados, totalmente quedan dañados y antiguamente se hacía mucha cirugía, mucha toracotomía, lobectomía, se sacan pedazos de pulmón. ¿Por qué? Porque son pacientes que están en múltiples infecciones constantemente. Ahora digamos que la ventaja es como se diagnostica más fácil y se trata al paciente de una manera más oportuna, no tenemos que llegar como a tratamientos tan agresivos. Ok, Doc, usted toma ese TAC y lo abre en su computador. ¿Cómo se diagnostica? Punticos negros, punticos. ¿Puedo compartir? Claro, no, compártame la imagen. Yo te pago las imágenes para que las podamos ver. Hacemos aquí de una para que la podamos ver, claro. La idea es que ustedes en casa vean esas imágenes y puedan saber entonces que es una bronquiectasia. Por ejemplo, ¿cómo se ve eso ahí en las imágenes en el TAC de tórax cuando lo hacen? Porque eso es complejo. Eso no lo sabemos leer. ¿Se acuerdan que aquí tuvimos un programa justo con la doctora Natalia llamado? Consulta con neumología o por neumología y en ese programa aprendimos qué era cada uno de los colores que veíamos entre ese negro, gris y el blanquito. Bueno, hace parte de eso y seguimos en esa pedagogía precisamente. Doc, voy a enviar entonces estas imágenes inmediatamente. Ha llegado un mensajito más. Si nos pueden poner el mensaje mientras yo voy compartiendo, entonces esas también serían maravillosos. A ver con el WhatsApp que acaba de llegar. Vamos a ver. Ah, bueno, me dicen que todavía hay que esperar un momentico adicional. Mi doc, complicaciones que pueden surgir de todo eso. Infecciones respiratorias. O sea, uno permanece mal. La complicación más importante es esa. Sí, porque son pacientes que al dejar el moquito ahí se sobre infecta y se sobre infecta por gérmenes normalmente oportunistas. El paciente que ya tiene una bronquiectasia con un gran compromiso pulmonar, es muy importante valorar el esputo y hacer un antibiograma, porque muchos gérmenes de estos se vuelven resistentes a los antibióticos y tenemos que utilizar como los super antibióticos. Entonces también si usted es un paciente que tiene una infección crónica de repetición, es bueno que no se trate usted solo. No se tome lo que le dice de la farmacia, porque a largo plazo va a ser resistencia y nos quedamos con pocos antibióticos para poderlo tratar. Siempre consultar al médico, idealmente poder ver la imagen pulmonar y si es necesario, pues pruebas de función pulmonar. Ok, a ver los mensajes. Primero vamos con... Ah, bueno, aquí están las imágenes. Doc, explíquenos estas imágenes. Sí, el primer pulmóncito es el limpiecito, como ven a un lado está como el del queso roquefort, como digo yo, ¿cierto? Que se ve totalmente ocupado, lo inferior es el izquierdo, ¿cierto? El lado derecho es un pulmón sano. Sí. El izquierdo vemos todo eso que se ve roído, todo eso es el cambio de la morfología, porque se destroza el alvéolo, se rompe, entonces se vuelve rígido. O sea, el tubito pasa a ser una boca así con forma. Sí, se distorsiona o se vuelve totalmente rígido. Las bronquiestasias pueden ser quísticas o cilíndricas, ya vamos a ver las imágenes en el TAC. Entonces, claro, mírenlas acá. Entonces, la imagen pulmonar normal la veríamos más homogéneo y ahí hay muchas quísticas y alguna está llena de moco. Cuando vemos que está mucho más blanquito dentro de los pulmones, es porque hay moco dentro de la bronquiectasia. Entonces, uno dice bronquiectasias ocupadas. Esta es una anatomía patológica, ¿cierto? Digamos que hay un corte muy bonito, pero ven como agujeros dentro del pulmón, ¿cierto? Entonces, es un pedacito de pulmón. Esos agujeros son bronquiectasias. Entonces, simplemente se ha distorsionado toda la arquitectura, se han perdido los cilios y el paciente está más propenso a infecciones respiratorias. Espéreme, espéreme, espéreme. Para que la gente entienda en casa, cuando uno le hacen un TAC de tórax, los pulmones se deben ver negritos. Se ven, los pulmones están llenos de aire. Eso que ven blanquito alrededor es el abdomen. Lo blanquito que está en la mitad es el corazón. No me pasé, espéreme, dele para atrás, dele para atrás, por favor. Eso, ahí, déjémoslo ahí. Sí, o sea, todo lo que vemos alrededor que es como redondito es el abdomen. Hágase de cuenta que me están cortando, ¿cierto? Por acá. Entonces, tengo un corte. Esto es el abdomen y las dos cositas que vienen al lado es el pulmón. Lo de la mitad es el corazón que empieza a ver el corte. Ese tubito central es la tráquea. ¿Listo? Cuando vemos ahí al lado como un montón de huequitos redondos, esas son las bronquiectasias. El pulmón debería ser negrito. Se ve alguno que otra cosa blanquita que son los vasos, pero todo debería ser homogéneo. Ahí tú ves como un montón de huecos dentro de algo negro, que eso negro es el pulmón porque tiene aire, ¿cierto? Por eso se ve negro. Y en eso negro que vemos de los agujeros tiene cositas blancas. Entonces, sería el moco que tiene el pulmón dentro de las bronquiectasias. Vía clase de anatomía. Eso sí, nivel párvulo para nosotros porque es difícil entender tantas cosas como esa que solo ellos saben. ¿Por qué? Porque no solo son médicos, sino que hacen la especialización en medicina interna y luego hacen neumología. O sea, que estudian mucho rato para poder entender qué es lo que pasa en nuestros pulmoncitos. Pero, Yair, qué pena que te interrumpa. ¿Por qué es importante que vean las imágenes con el médico? Por ejemplo, como la luz Amparo que preguntó ahora, me duele el lado izquierdo. Si yo te hago una imagen y yo encuentro una imagen similar, ocupada, con moco, con distorsión de la anatomía pulmonar, va a entender por qué le duele, por qué le molesta. Entonces, no tiene por qué quedarse con un dolor crónico sin estudiar. O sea, deberían descartar las enfermedades que lo pueden producir. No siempre es el pulmón, no siempre es el pulmón. Cuando estudiamos el tórax es saber todo lo que hay en la cavidad torácica, qué le está produciendo hasta los síntomas. Entonces, sí es muy importante que consulten. Si no es un médico que las escucha a otro, hasta que tengan la solución para que estén tranquilos. Los pacientes, Yair, estás llegando a la consulta de una manera lastimosamente ahora, digamos que estamos sufriendo un estado de salud difícil. Entonces, el paciente viene de recorrer un montón de médicos preocupados, sin dormir, con los hijos. Es muy importante que usted tenga tranquilidad, que usted sepa qué tiene, por qué se toma la medicación. Porque muchas veces se toma lo del amigo, lo de la farmacia, lo de... Entonces, que sepan por qué y cuándo tiene la indicación para el tratamiento. Atención, amables televidentes, pónganle cuidado a eso, porque ya no estamos hablando de el paseo de la muerte, el paseo del dolor, y usted va de lado en lado y nadie le da respuesta. Por eso ya le están diciendo acá a la doctora Natalia Busuga, acérquese a la clínica diagnóstica especializada B, en una consulta con neumología o por neumología, y ahí, de la mano de ella, le dice, vea, váyase ya mismo para el piso XYZ de esta clínica, hagas el TAC de Tórax y luego vuelva para que lo leamos juntos y sepamos qué es lo que hay ahí. Sale con diagnóstico y un posible tratamiento. ¿Y dónde es? 604-322-8300. Está saliendo en pantalla opción número 3, para que ustedes llamen, aparte en la cita, y tengan esa posibilidad de atención así, integral, completica, para que le digan cómo son las cosas. Y también está el 320-712-2992 para todos ustedes. La idea es que usted salga con la respuesta que tanto está buscando. Que sí, que hay que buscarla de manera particular. Lastimosamente así nos está tocando, porque la cita para médicos generales está un mes. Y si Dios está con usted ese día, seguramente todos los días está con nosotros. Pero si usted tiene la mejor de las suertes, seguro puede alcanzar una prioritaria a un día o a dos días. Está complejo el asunto. Por eso una segunda opción o una opción B, como la medicina particular, puede ser vital para su salud. Deme los mensajes, don Freddy, a ver qué pasa de aquel lado. La gente también está participando por acá. Dice, buenas tardes. Yo todo lo lavo con límpido. ¿Eso me daña los pulmones? Gracias. Sí, la exposición a químicos no es buena cuando es directa. Y digamos que no sé cuál generación sea usted, pero hubo una generación que amaba el límpido. Yo no lo quiero. Primero porque es muy fuerte, es tóxico, hay que diluirlo. Y antiguamente lo usaban totalmente puro. Entonces, si le gusta limpiar las cosas, pienso que es bueno hacerlo, pero dilúyalo. Y si usted es de las personas que al oler un químico tiene respuesta, no debería tener contacto directo. ¿Por qué? Porque les hace daño. Si usted tiene que limpiar porque trabaja limpiando o porque a usted le gusta limpiar su casa y tiene reacciones bajo ciertos químicos, usa máscara. Ya aprendimos a usarla para que evite efectos colaterales. Maravilloso. Deme la otra pregunta que hay ahí. Están hablando de POC, creo. Por acá dice, buenas tardes. ¿Cómo están? Bendiciones. Mi esposo tiene POC y es fumador. La espirometría le salió que tiene muy poco oxígeno en los pulmones. ¿Qué debe hacer? Bueno, yo creo que lo más ético es verlo en la consulta porque no sé qué gravedad de severidad tiene y lo ideal es poderle todas las indicaciones para lo que va a ser de la enfermedad de aquí en adelante. Los pacientes con patologías crónicas, lo ideal es que tengan la educación necesaria de su enfermedad. O sea, poderle diagnosticar por aquí no me parece correcto. Y cada paciente es un mundo diferente. Entonces, es muy importante que si usted es un paciente crónico, acuda a su especialista y le den la educación necesaria para saber qué va a pasar de ahí en adelante, qué complicaciones va a tener, cuántas adecuaciones va a tener, qué tratamientos tiene, porque es una variedad muy grande. Entonces, lo más ético es que lo esperamos con gusto en la consulta para poderlo tratar. Claro, tiene que ser así porque es que desde la edad, el peso, la talla, todo. Lo básico, cierto, cuando uno llega y le dice, tan, 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 mándeme WhatsApp mejor. La gente está esperando mucho de esos mensajes y quieren encontrar una respuesta en este programa. A ver, a ver, a ver, a ver. Hola, buenas tardes. A mí pocas gripas o me dan pocas gripas. Dice, a mí pocas gripas me dan. Pero cuando me dan, nunca me dan flemas ni mocos. Solo me da tos. Mantengo con la respiración bloqueada. No sé si es por una rinitis que tengo. Mi mamá tiene EPOC. Gracias. Bueno, es probable que si, como tú dices, se bloquea en la vida aérea superior. Entonces, sería muy bueno que vayas al otorrino, todo algo en la vida aérea superior. La mamá tiene EPOC. El EPOC es una enfermedad adquirida. O sea, sea porque yo soy fumador o porque yo me expongo a otras partículas como la biomasa o la leña. Entonces, si usted no fuma, si usted no tuvo una exposición prolongada a otra sustancia, usted no debe tener EPOC. Entonces, sí sería bueno que si normalmente tiene rinitis que no está controlada y no está tratada, pues te recomiendo que vayas o a tu médico general o al otorrino. Ok, otra pregunta más. Ahí está la respuesta para nuestra amable televidente. Aquí dice, buenas tardes. La pregunta es sobre una, a ver, receta médica. No sé qué dice ahí. Lo está tapando. Receta médica. Si la persona, el médico receta clavulín de un miligramo o de un gramo, no sé. Sí. Y al comprar en la farmacia le despachan clavulín de... La mitad. 500 y 125 miligramos. ¿Se puede tomar sin ningún problema o fue mal despachado el medicamento? Sí, lastimosamente fue mal despachado el tratamiento. Otra vez, muy importante, los tratamientos con antibiótico, las dosis de las medicaciones dependen de los pacientes. Ustedes pueden ver antibióticos que tienen hasta la mitad de la dosis. Uno puede ser para niños, para pacientes con insuficiencia renal porque la mayoría se eliminan por riñón. Entonces, si a usted le dicen un gramo, debería tomarse un gramo. Si el farmacéutico no le quiere despachar un gramo, usted no debe recibir una fórmula que no es la que le mandó el médico. O acudir nuevamente a su médico y que se lo cambie si no hay en ese momento de la... ¿Y si ella suma los dos clavulín de 500? No, porque es que 125. Una cosa es la amoxacilina y otra es el ácido clavulanato. Son dos cosas unidas en una sola medicación. Ojito con eso, entonces, que la experta está diciendo, pero si uno lo necesita, ¿toca ir comprarlo al menos particular? ¿Uno o dos que nos desembalen ahí, por así decirlo? Sí, porque es que podemos hacer toxicidad. Muchas veces el paciente se puede automedicar y lo que hacemos es una insuficiencia renal y la idea no es dañar otro órgano teniéndolo bien, ¿cierto? Muchas veces nos excedemos y si el médico le dice cada 12 horas no se lo tome cada 8, porque esa es otra cosa. El paciente cree que si yo me tomo una dosis extra yo voy a estar mejor. Lo que van a tener son efectos colaterales. Entonces, todo lo que son medicaciones como antiinflamatorios o aines deben tomarle la dosis que le dijeron su médico, porque si yo me excedo, lo único que va a tener son efectos colaterales. Ojito con la posología, hay que tener mucho cuidado en el tiempo que es y los miligramos o los gramos que son. Deme otra pregunta, otro mensajito más que entra a este WhatsApp. Hola, buenas tardes, quiero darle un saludo a la doctora y agradecerle por el saludo para mi tío Jairo Gutiérrez. Él está aquí, feliz viendo a su doctora favorita. Ahí está don Jairo, vea. Abracito para usted don Jairo, vea, de parte de la doctora, el mío, yo sé que le va a sobrar. A ver, tuvo un niño que nació de ocho meses y le daban una crisis, unas crisis de asma muy fuertes hasta los trece años. Dicen que cuando están adultos mayores le vuelven las crisis. Él practica mucho ejercicio y se siente muy bien. ¿Será que eso le puede volver? Calma ahí mi doc, no me le vaya a responder. Dentro de ocho días. Exacto, vea. Vamos a empezar el programa con esa pregunta. Es más, guárdeme por favor, Juan Eseban, guardemos esta pregunta. La doctora Natalia Usuga viene en ocho días, exacto, martes 7 de mayo. Ese día vamos a hablar del asma, cuando se conmemora el Día Mundial del Asma. Y no es que no queramos entregarle la respuesta ya, se la entregamos dentro de ocho días, para que quede pegadita la señal del canal Televín, en pregúntale al experto y para que resolvemos casos como este. Porque si el mito generalizado es, solo le da a los niños, el asma solo en los niños y ya después se cura, ya no pasa nada. Es una excelente pregunta, es una excelente pregunta que la vamos a resolver dentro de ocho días, porque si no, Jair no me vuelve a invitar. Mentiras, mentiras. En ocho días nos vemos, amable Telediente. Gracias por exponer ese caso, pero sabe que de asma hablamos en ocho días, en ocho días es actico. Deme otro mensajito, que llegan más, llegan más. La gente está participativa y eso es muy bueno. Buenas tardes, felicitaciones por tan importante programa. Puedo ir a hacerme el TAC y luego ir con la médica o necesito orden. Gracias. Vea, eso les iba a contar. Después de estos programas es muy bonito, a mí me encanta, te le doy porque llega a todo Colombia. El último programa que hice, los siguientes consultas, tuve pacientes de todas partes, desde el norte del país hasta el sur. Si usted es un paciente que le queda difícil desplazarse, porque yo soy una de las médicas que pide bastantes pruebas, puede pedir telemedicina en la clínica. ¿Por qué telemedicina? Porque no todo el mundo necesita un TAC, no todo el mundo necesita una espirometría, algunos necesitan exámenes de sangre. Entonces, a mí me gusta mucho tratar cada paciente de una manera individual. Si usted vive fuera, para poderle decir si necesita o no este TAC o una espirometría y no puede llegar con nosotros a la consulta presencial, pide una cita en telemedicina inicial. ¿Qué es lo ideal? Que cuando ya se haga los exámenes, sí venga a la consulta y yo lo pueda ver porque lo debo de revisar. O sea, siempre es bueno ver al paciente, pesarlo, tomarle la atención, porque encontramos otras alteraciones que nos ayudan también a entender qué le está pasando. 604-322-8300, opción número 3, se está saliendo en pantalla, tómele el número a ese teléfono, tómele el número, tómele la foto. Ay, hombre, Yair, por Dios. Yair está enamorado, yo creo. Claro, de la esposa, cómo no. Usted hace lo siguiente, vea, coge el celular, lo pone en modo cámara, ahí está modo cámara, vean, ahí está, y le toma la fotico a ese. Yo le doy tiempo, déjenmelo ahí, don Freddy, un ratico para que la gente le tome la foto. Y si no, lo apunta conmigo. 604-322-8300, opción número 3. Cuando marca ese número, le aparece un call center o una muchachita diciéndole, marque uno para tal cosa, dos para la otra, tres, tres, tal. Y ahí dice, déme cita, por favor, con la doctora Natalia Usuga, yo necesito una cita con neumóloga. Y le asignan la cita inmediatamente. Y ahí le dan la posibilidad. Si no, también, por el 320-712-2992. Deme otro WhatsApp, por favor, vámonos para allá, con la ayuda de nuestros amigos de la producción. Aquí está. Dice por acá, cuando el moco o es puto, es blanco, no es infección. Buena parte, esa es buena pregunta. Normalmente la mucosa bronquial se inflama. Cualquier mucosa bronquial produce moco. De hecho, lo vemos en los niños, ¿cierto? Cuando el moco cambia de color, significa uno que ha estado ahí o dos, que se está sobreinfectando. Si usted tiene un moco verdecito por la mañana y ya está ahí, no pasa nada. Pero si usted tiene de una manera continua una espectoración que es de color amarillo, verdoso, marrón, sí debería mirar qué pasa. Los pacientes con sinusitis, que eso es otra cosa que a él le gusta mucho. El paciente que se suena y se suena y se suena y sale de ese moco verde, yo le recomiendo que se hagan lavados nasales, ¿cierto? Si el moco persiste, deberían consultar, porque los senos paranasales son difíciles de drenar muchas veces y no nos sabemos hacer lavados nasales. Hay un montón de cosas para hacer lavados nasales. Esas se las pueden comprar sin ningún problema desde la solución salina, desde la solución fisiológica para hacerse lavados. Entonces, depende de dónde venga el moco. Si normalmente es de nariz, es porque puede estar asociado a infecciones crónicas como una sinusitis. Si viene del bronquio, ¿cierto? Y ya tengo varios días así. Y el paciente que tiene reflujo gastroesofágico. Eso es súper importante. No deben comer, por lo menos si cenan, esperen dos o tres horas antes de acostarse. Cenar y acostarse es igual a reflujo. Y ellos están constantemente... El paciente llega, por ejemplo, a mí me vienen muchos con todos y son... En medio de la consulta. Se están aclarando constantemente y es esa espectoración como blanquita, espesa. Está muy asociado al reflujo gastroesofágico. Entonces, saber cuándo nos da, de qué color nos da, en qué intensidad nos da. Por eso es muy importante acudir a la consulta porque son pequeños detalles que nos diferencian una patología de la otra. historia clínica. Hacerle ahí la consulta. Cada cuánto, cada tres horas, tan, 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 y le van usted sacando el diagnóstico. Y usted no se va dando cuenta. Básicamente ahí le están recogiendo todos los parámetros para sacar el diagnóstico como debe ser. Eso sí, ayudaditos por las imágenes. Es que la imagen dice mucho. ¿Saben qué? Yo hiciera un programa acá hasta de cómo se hace un lavado nasal. Yo, yo mismo acá, diciéndome, pero yo sé que eso es muy maluco para la televisión. Pero si quieren, lo hacemos. Hablamos de sinusitis y de cómo hacemos esos lavados. Eso sí, explicaditos, no sé, con un muñeco o algo así. Miramos la manera para que eso no quede obviamente maluquito hasta ahora, los que están almorzando y demás. Doc, hablamos que la gripa está muy asociada, pero la gente dirá, ¿cuáles son esos otros factores de riesgo? Porque dirán, no, yo fumo, pero no tiene relación entonces con la bronquiextasia. Digamos que cualquier cosa que irrite el bronquio, desde la polución, los alergenos, un químico, una infección, pero normalmente la bronquiextasia está más asociada de infección, ¿cierto? Hay pacientes crónicos, como ya les dije, como el hipoc, como el asma, como la fibrosis, la fibrosis pulmonar, que están asociadas a las bronquiectasias. Nos toca individualizar mucho como para saber cuáles son sus factores de riesgo que nos pueden llevar a una agudización. Doc, sí o no, falso o verdadero, ¿las bronquiextasias solo afectan a personas mayores? No. ¿Son contagiosas? No. ¿Solo es un problema temporal? No. ¿Simplemente es una tos crónica? No. ¿Son causadas por solo fumar? No. ¿No se puede vivir una vida normal con bronquiextasias? Depende, depende del compromiso pulmonar que tenga. Otra cosa muy importante que no les había dicho es siempre necesitamos como la terapia respiratoria. Siempre necesitamos abrir ese bronquio para que saca el moco. Eso que usted dice es que yo voy al médico y me manda fluimosil, flumixol. Los mucolíticos son muy buenos y para pacientes que son tan crónicos son de todos los días, Jair. Los míos que tienen bronquiectasias de una manera importante a nivel pulmonar toman todos los días un sobrecito de mucolíticos, un antioxidante que lo pueden tomar diabéticos, hipertensos. ¿Por qué? Porque el tipo de pacientes que tenemos normalmente son pacientes con muchas comorbilidades. Los niños pueden tomarlo, hay dosis desde pediátrica hasta de adultos. ¿Empeoran con el tiempo? Pueden empeorar con el tiempo. ¿Son una enfermedad rara? No. ¿Solo afecta a personas con síntomas inmunológicos debilitados? No. ¿Con sistemas, perdón? ¿Son simplemente una forma severa de bronquitis? No. Ahí está, vea. Todas esas son creencias populares. Ah, no le pare bolas a eso, tranquilo. Yo conocí la historia, les contaba que hice una nota por allá en 2021, 2022, de una persona con bronquiectasias, necesito trasplante. Pero sería una fibrosis quística. No, era bronquiectasias, doc. Estaba en la cardio, estuvo hospitalizada mucho tiempo, justo antes del trasplante le dio COVID. La mandaron otra vez para la casa, se tuvo que interrumpir porque ya la habían llamado. Imagínense. Y tuvo rechazo después. Luego otra vez tuvo el trasplante, por fortuna. Finalmente falleció. Hace, qué sé yo, un año, dos años más o menos, porque tuvo rechazo finalmente de pulmones. Sí, digamos que antes se asociaba la fibrosis, la bronquiectasia, perdona, patologías genéticas y patologías muy crónicas como la fibrosis quística. Ahora no, ¿cierto? Es una enfermedad muy nueva, que yo hice residencia, bueno, hace poquito, 10 años, 14 años. Y digamos que era cuando más la veníamos a estudiar. Y digamos que de proyecto de investigación miramos cuántos pacientes crónicos tenían. Y cuando uno va a hacer un TAC en la población, muchas personas la tienen, en poca cantidad, ¿cierto? Eso hay que clarificarlo. ¿Cuánto de compromiso pulmonar tengo? Bueno, ahí está la información. Si usted padece de neumonía, asma, bronquitis crónica, tuberculosis, enfermedades que tengan mucha relación con los pulmones, yo le recomiendo que se acerque a donde la doctora Natalia Usuda, en la clínica diagnóstica especializada. David, usted siempre es bienvenida a esta casa y nos vemos en ocho días. Bueno, los espero para que tengan muchas preguntas de asma, que a mí me encanta, y podamos resolver todas las dudas. ¡Nos vamos, amigos míos! Es hora de saludar a mis grandes amigos. Ustedes saben quiénes son. ¡Chao, chao! Gracias.